Hola, ¿qué tal? Soy Diego Martínez González, voy a ser vuestro profe en este curso de videojuegos con Pyglet y Python o con Python y Pange. Tenemos también un taller de introducción a Pyglet que puede venir muy bien antes de hacer el curso. Vamos a hacer una clase donde resumiremos un poquito el taller, los conceptos del taller más que el taller en sí, las cosas que se ven en el taller por refrescar, pero es muy recomendable sobre todo por los primeros conceptos de Pyglet. Bueno, yo trabajo en Feature Connections, no me dedico al mundo de los videojuegos, pero sí que estuve un par de años haciendo un pequeño encargo de videojuegos en 2D para una plataforma educativa infantil. Y después, por mi parte, he hecho también mucho material didáctico porque he enseñado a chavales de diferentes edades a programar y siempre tiramos un poquito de videojuegos que es mucho más divertido. Entonces, pues al final tengo bastante experiencia en varios frameworks como el que vamos a usar o parecido, incluso más orientado a temas de videojuegos. Empecé con JavaScript, pero ahora últimamente lo hago más con Python, que es mucho más amigable para la parte de esta de material didáctico y tal, mucho más simple que JavaScript. Bien, como requisitos vamos a exigir un poquito de conocimiento de Python, para no estar muy perdido. Tener también un IDE, yo suelo usar el Visual Studio Code, pero cualquiera de Python o cualquiera con el que si ya trabajáis Python os vale. Incluso empecé con el no te pagan, que también se puede. No es lo más cómodo, pero también se puede. Idealmente, pues bueno, una experiencia mucho más profunda en Python. Los otros dos requisitos ideales no son para el taller, pero sí para lo que queráis hacer a partir de aquí. ¿Vale? Conocimientos básicos de diseño gráfico. Nosotros no vamos a usar mucho gráfico, salvo para la parte de sprites, porque es necesario. ¿Vale? Pero claro, si alguien se plantea y hace un videojuego y mientras más serio se lo plantee, pues más carga de trabajo de diseño gráfico va a tener. ¿Vale? Por otro lado, conceptos frescos de física de bachillerato. Esto no es para todo lo que os planteéis, pero si vais a hacer un engine donde se tenga en cuenta 100 modelos de físico, aunque sean muy sencillotes, pues hombre, hay que hacer un repasito del tema de, pues a lo mejor de movimiento rectilíneo uniforme, o el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, un poquito de la física de Newton, vectores, incluso pues hace falta, ¿no? Y cálculo de vectores. Pero bueno, eso depende de lo que os vayáis a plantear en vuestro juego, ¿no? Tened en cuenta, por ejemplo, que si queréis hacer un salto, un salto que sea realista, que no sea algo que sube y baja como un ascensor, ¿no? Con un movimiento constante, ¿no? Pues claro, hay una velocidad, una aceleración, una caída, una gravedad, ¿no? Hay una diferente, una serie de conceptos físicos que es conveniente tener claro si os hace falta para vuestro juego. ¿Qué vamos a ver en el curso? Bueno, pues vamos a empezar haciendo una introducción al tema de los videojuegos. Vamos a hacer una pequeña introducción a los conceptos de la teoría de videojuegos. Después vamos a hacer un resumencito de pilot para usarlo para los videojuegos y vamos a ver cómo manejar escenas de los videojuegos. Las escenas seriales, diferentes pantallas o vistas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una escena es el menú y otra escena, pues la parte de jugar o la primera fase y cada nivel, pues sería también una escena, ¿no? A lo mejor. Todo esto siempre va a ser relativo a lo que queráis hacer y modeléis o diseñéis, ¿no? Para vuestro videojuegos. Vamos a ver cómo introducir física con una librería que es PyMonk, que os aporta un modelo de física pues bastante realista y bastante complejo, que sería bastante trabajoso de simular con vuestro código. ¿Qué pasa? Que yo en la mayoría de juegos donde he integrado física no hay que meter una física tan compleja, pero si queréis una física compleja, pues mucho más sencillo integrarla con PyMonk que diseñarla e implementarla, ¿vale? Cuando ya hayamos visto todo ese capítulo central de desarrollo de videojuegos, que digamos las chichas gordas, pues vamos a ver unos detalles finales, que son ya unos detalles de acabado, de generar ejecutables, tema de resolución de pantalla, tema de FPS, cositas así. ¿Dos objetivos que tenemos? Bueno, pues lo que quiero es que cuando te acabe el curso tengáis claro cómo plantearos hacer cualquier videojuego en 2D. Además va a ser muy práctico que intentéis simular pues juegos clásicos como el típico marcianito, ¿no? De los marcianitos que bajan y uno que dispara, el arcanoi de la pelotita con la barra que hace que rebote, ¿no? Ese tipo de juegos clásicos de los 80, de los 90, ese primer videojuego, son muy fáciles de hacer con esto y sería muy buena práctica si os lo planteáis después del curso. Pero, para eso, pues pretendo que aprendáis a gestionar los controles del usuario, los eventos de teclado de ratón para que eso activen cosas, ¿no? En el juego. Que sepáis un poco cómo integrar la física y dentro del modelo que os haga falta integrar, ¿no? Para vuestro juego. Eso, por supuesto, el manejo de sprites, que es bastante sencillo para este tipo de juegos si queréis hacer animación. Es la típica animación que se hace cuando alguien está andando o incluso cuando está parado, ¿no? El estado de idle, que se llama, en el que a lo mejor típico juego de plataforma, el que está allí aburrido, coge y se rasca el muñeco, ¿no? Ese tipo de cosas se hacen con sprites. Y, por supuesto, también el diseño y gestión de escena, que, bueno, no es lo más divertido de programar, pero es necesario porque si te hace falta un menú o te hace falta diferentes secciones que, además, tienen distinta lógica para el engine del juego o distinto engine, si lo consideramos como cosa por separada, pues hay que saber gestionarlo también. Hasta aquí este vídeo de desarrollo de videojuegos con Python y Pyglet. Espero que te haya gustado. Si quieres profundizar más en esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso de OpenWebinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!